La Administración Peñalosa realizó la gran jornada de entrega de documentos extraviados liderada por la Secretaría de Gobierno. La Secretaría entregó documentos como cédula de ciudadanía, licencia de conducción, libreta militar y tarjeta de identidad, entre otros. Fue súper porque me ahorré como tres días de pérdida de trabajo porque es un trámite bastante largo, es un costo casi de 50 mil pesos, entonces pues claro, valió la pena. Me estoy ahorrando todo, tiempo, dinero y el proceso que obviamente sacar una cédula nuevamente pues es muy tedioso. Si usted no alcanzó a asistir a la jornada, puede ingresar a www.gobierno-bogotá.gov.co, seleccionar el ícono del banco de documentos extraviados y digitar los campos requeridos. Si su documento se encuentra en este banco, lo puede reclamar de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. y recuerde que es gratis. ¡Gracias!